¡Suscríbete al canal! ¡Ah, eso me gusta mucho! Sí, sí, Matrix. No, no, es de Blade Runner. Ah, Blade Runner, Blade Runner, perdón. Voy a decir el poema de Blade Runner. A ver. ¿Se puede bajar un poquito? Sí, baja el volumen. ¿Quieres eco? No, no, bueno, si quieres, sí, sí, sí. Ponle un poco de eco, por el mismo precio. Yo he visto naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser. Pero todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y los ángeles ígneos cayeron. Fuertes truenos se oían en las costas de oro. Sí, señor. Oye, el otro día leí este poema muy bonito, te felicito, es un fragmento de la película, cuando el replicante de buena manera muere, ¿no? Y leí que, ¿sabes la verdad de esto? Que es una invención del propio actor, del tío este rubio. Que la peli estaba trayendo muchas complicaciones, una peli muy difícil de rodar. Y en un momento dado le dijo, Riddle Scott, porque es el director, ¿puedo yo poner mis cosicas? Y Riddle Scott estaba ya hasta la coronilla. Y le dijo, haz lo que quieras. Y ese poema es del propio actor, ¿a que no lo sabías? No. ¿Eh? Tú que sabes tantas cosas, ya sabes más. Bueno, ¿cómo estás, Humberto? Pues estupendamente, lo único que me han dado un toque los de la CIA. ¿Por qué? Por el otro día. Ah, ya. Porque dije lo de los cuerpos y tal, me llamaron. Estaba tomando café portugués allí en la cocina con el teléfono antiguo. Sí. Y me dijeron... La CIA. Cuidado con lo que dices en buena fuente. Vale, vale, vale. Cuidado. Sí, es que esto se ve en todos lados, ¿eh? Claro. ¿Vas a estar con las gafas todo el rato? No, me las voy a quitar, porque estoy como a otra dimensión. Además las he traído para ver si había algún alienígena aquí, porque... Ya, podría ser, ¿no? Bueno, a ver, este hombre que él mismo dice, puedo caer, puedo parecer freak, yo no sé muy bien qué es freak o no es freak, lo que sí tienes es una teoría muy elaborada sobre los diseños coincidentes de especies. Él nos decía, ¿por qué nos empeñamos en cuando en una película, en un libro aparece un alienígena, pintarlo con formas antropomorfas? Nadie sabe por qué, pero tú crees que sí sabes por qué, ¿no? Sí, yo he sido como una especie de detective de la evolución. ¿Detective de la evolución? Eso me gusta. Sí. Y... Pues un día tienes que analizar el caso Joan Eloy. Yo antes... Porque ahí seguro que hay un crimen. Hay un crimen. Sí, sí. Evolutivo, evolutivo. Perdón. No, se me ha olvidado lo que me habías dicho. Eso te honra. Ah, te iba a decir que... Bueno, que yo antes no iba mucho al fútbol. Ya. Y empecé a pensar, bueno, ¿por qué... Si dicen que hay antropomorfos, ¿por qué razón? Y entonces, pues me encerré, como dije el otro día. 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Que 20 años no es nada. Exactamente. Y ahora ya voy al fútbol, porque tengo un hijo y entonces tengo una peña. Manila Estrella, saluda a Manila Estrella. Y pues empecé a investigar y me pareció un tema apasionante. Además, yo creo que tengo la clave. ¿Sí? La gente puede reírse, puede hacer lo que quiera, pero es posible que el día que lleguen aquí, si no están aquí, digan, este señor tenía la razón. Qué bueno sería eso. Imagínate que llega un ovni, por primera vez, retransmitido por toda la humanidad, baja un tío antropomorfo, claro, y dice, ¿dónde está Eric Bertón? Eso te pone encima de Obama en popularidad, ¿eh? ¿Sí o no? Quiero hablar con Eric Bertón. Yu, 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 ¿no? Lo que sea. No voy a parodiar, porque si están aquí igual se cabrían. Bien, tú dijiste, te lo puedo contar con una pizarra. Tenemos pizarra, tenemos, por lo tanto, una clase pública, te pido que concretes, porque la teoría es muy grande, muy extensa, pero si quieres lo hacemos. Hoy, hoy lo que voy a hacer, porque no creo que me dé tiempo a contar la teoría del antropomorfo, primero la de la cochinilla, voy a explicar que en otros planetas incluso puede haber marisco, y los antropomorfos toman marisco. ¿Qué me dices? Sí. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices?